¿Conocen ustedes al candidato presidencial que busca ser la alternativa de Joseph Biden y Donald Trump? Estamos hablando de Robert F. Kennedy Jr. Se está preparando para las elecciones en noviembre con el intento de ser una alternativa en la contienda presidencial. Y ojo, que esto lo han visto muy mal los demócratas, porque podría ser como el efecto George Perot. ¿Se acuerdan cuando perdió las elecciones George Bush? ¿Por qué George Perot le quitó los votos y ganó el señor Clinton? Pues puede ser lo mismo para Joseph Biden y para su camarilla de demócratas. Señor Solache, ¿qué opina usted? Las elecciones están muy ajustadas. Kennedy es un candidato, digamos que es un candidato demócrata verde. Su apellido pesa mucho, todavía dentro del sector demócrata, sector familiar. Es la familia, la Camelot, que se hablaba en su día a Casa Blanca con Robert Kennedy, etc. Él ha ganado muchos puntos porque se enfrentó a la vacuna del COVID. Y al final es verdad que tenía razón, porque él sí se enfrentó, salió a medios, a todas las redes, diciendo que la vacuna COVID quiere tal. Con lo cual, bueno, pues hay mucha gente que eso sí le ha ganado, es decir, no miente, pero puede ser eso. Al final, ese millón, dos millones, tres millones, cinco millones que le pueden quitar a Biden es lo que le puede dar mayoría a Trump.